¡Suscríbete al canal! Esperamos que lo disfrutéis, muchísimas gracias por darle a me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales, por llegar hasta el final del gameplay y por disfrutar de esta maravilla que es que es increíble. Si no tenéis este recopilatorio y os llaman la atención los juegos de Megadrive, no os puede faltar, está realmente bien. Gracias de verdad por apoyar Atma Retro Games, por supuesto por apoyar Atma Games, por no perderos ni un solo vídeo. Gracias por el apoyo y ¡vamos allá! O sea, aquí tenemos, Columns, Sega... ¡Qué pasada! Vamos a jugar a un Mítico, Columns del 90, 1990. Bueno, vamos a ir aquí a Arcade. Eh, nivel... Sí, nivel fácil. Nivel fácil, no nos vamos a complicar, eh. Nivel fácil, que aquí estamos para disfrutar. Eh, y bueno, pistas, eh, será en el nivel 3, ¿no? Vale, a ver cómo era esto. Ah, aquí cambiamos un poco el orden, ¿no? Ya vamos a cambiar el orden. Creo que interesa que sean... No sé si eran 3 iguales o 4 iguales. Vale, sí, 3 iguales, 3 iguales. Vale, este lado estuvimos jugando en la... en la maratón, eh, retro del año pasado y la verdad que lo disfrutamos mucho. Eh... Uf, pues... Ahora no tengo ni idea. Vamos a ponerlo así. Este nos interesa aquí abajo, eso sí. Vale, y un segundo jugador se puede unir, eh, sin problema. Vale, yo no sé jugar, eh, en condiciones al Columns. Pues... Más allá, ¿no? De que... Vaya a intentar conectar las 3. Aquí también se puede en diagonal. Así que vamos a intentar ponerlo así. Y esta, lo mismo, pero arriba. Perfecto. Ah, es divertido. Es un juego... Mmm... Por lo menos al principio, muy relajante, eh. Muy relajante. Vamos a ponerlo... Bueno, es que ahí no sé si es la mejor idea, eh. Pero bueno, este... Este aquí sí, este aquí sí. Si nos sale un amarillo, lo ponemos ahí. Vale, ahora sí con este rojo lo ponemos aquí. Y nos vamos quitando alguno, no todos. Vale, este amarillo aquí también. Aquí lo estoy haciendo con mucha calma, eh. Vale, ahí... Porque conectamos los azules. Muy bien. Muy bien visto. Y aquí los rojos, pues con... Con ese que estaba ahí. Perfecto. Vale. Y aquí, pues sí. No nos queda... No nos queda más remedio, eh. Para hacerlo en condiciones. Bueno, bien, bien. Ahora va a ir... Va, un poco más rápido. Un poquito más rápido. Pero todavía se puede jugar, eh. Todavía se puede jugar. No... Estoy esperando ahí... El verde. Este verde que viene aquí... Este. No me aporta nada esto, la verdad. No me aporta nada. Ahí sí. Este bueno. Vale. Este vamos a ponerlo aquí. El verde sí nos interesa. El verde sí. Vale, guay, guay, guay. Qué pasada, ¿no? No. No. Aquí puse los rojos. Bueno, podría haber puesto los azules, pero no. Y aquí es... Bueno. No sé si era buena idea. Aquí, vale. Y ahora los azules nos interesan aquí. Para quitarnos eso. Ahí, vale. Estos rojos. Más rojos. Vale, vean. Ahí fui cambiando, eh. Pero tuve suerte. Ah... Uh, me equivoqué. Ahí me equivoqué. Ahora sí. Ahora sí que no me equivoqué. Pongo este aquí. Uf. Vale, este aquí. Sí, sí. Este sí nos interesa ahí. Este aquí también. Vale, vale. Hombre, lo tenemos muy controlado, eh. Fulgencio. Vale. Bueno, una artimaña. No sé qué ha dicho por ahí. Azaña. Azaña desbloqueada. Pues muy bien, hombre. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Si lo estoy haciendo mal y estoy desbloqueando cosas, pues mejor. A ver, ahora... Bueno. ¡Uy! Ahí, bien, bien. Ahí me dio tiempo, eh. Pero ya, ya se me está complicando un poco la cosa, eh. No, no, no estoy yo bien de reflejos. ¡Ay! Ahí, vale. Y ahora, pues aquí, yo qué sé. ¿Ya qué quieres que te diga, amigo? Vale. No está mal. ¡Uh! Qué pena, hombre. Qué pena. A ver. A ver. ¡Ay! No me va a dar tiempo. Este sí, este sí. ¡Uf! ¡Qué churro! Pero aquí ya... Aquí ya se acaba... Se acaba lo que se daba, amigo. Aquí se va a acabar lo que se... Lo que se daba. No sé cómo estoy... Cómo estoy... Aguant... ¡Uuuh! Ya, ya se me ha ido. Ya se me fue. ¡Ja, ja! ¡Ya se me fue! ¡Game over! ¡Qué pena! Venga, vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentarlo una vez más. Venga, esta vez hay que hacerlo mejor, ¿eh? Venga, vamos a ver. A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ah! ¡Qué tonto! Sí, mira que soy tonto. ¡Qué barra! ¿Qué forma más estúpida de... De desperdiciar eso? Mmm... Vale, pues entonces aquí, ¿no? Sí, esto tampoco tiene mucha... Mucha ciencia. Este aquí abajo. Y el verde aquí también, ¿vale? Para que vayan cayendo poco a poco. Y este yo creo que... Espera, si lo ponemos... Ah, no, aquí no. Claro, ahí no iba. Ahí no iba la... La pieza. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y este... Sí, este tiene que ir arriba del todo. ¿Vale? Y este... ¿Aquí qué hacemos? Aquí mismo. Ah, sí, vale. Con esto nos cargamos los rojos. Y esos también, ¿vale? Y aquí con este rojo... Pero nos interesa ponerlo... Aquí, a lo mejor, ¿no? Vale. No está mal, así. No está mal. Y este, pues... Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y aquí... Sí, ahí tenemos que poner uno verde, ¿eh? Ahí tenemos que poner uno verde importante. Este, por ejemplo. Este nos vale ahí. Más o menos... Más o menos nos vale. Y aquí... Bueno. Esto tampoco era una maravilla. Y este... Es que tampoco, tampoco me vale. Ahí. Sí, este sí. Este sí. Y este... Bueno, lo puse a regular. Pero aquí por lo menos nos cargamos estos. Vale. Aquí nos cargamos... ¡Uf! Qué mal apunté, ¿no? ¿Qué... ¿Qué estoy haciendo? Vale. Vamos a ponerlo aquí. Y este aquí. Vale. Y ahora... Aquí en medio. Bueno, venga. Vale. Vale. Bien. Bien. Ahí. Perfecto. Aquí también. Vale. Míralo. Vamos despejando poco a poco. Vamos despejando poco a poco. Uf. Qué feo, ¿no? Vale. Pero este sí. Este sí va... Va bien aquí. Este aquí. Vale. Este aquí también. ¡Uh! Vale. Ahí se me coló ese. No me dio tiempo. Es que estoy... Estoy muy lento hoy, ¿eh? Estoy muy lento. Vale. Nos cargamos aquí esto. Vale. Para que se cargue todo el color. Esto es aquí, ¿vale? Vale. Puff. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Así mismo. Y ahora... Ahí. Vale. Este con los amarillos. Ahí con los azules, ¿vale? Ahí estamos. Y este de aquí. Bueno. Tampoco es que... Haga mucho. Vale. Así nos cargamos este. Bien, bien, bien. Este de aquí. Aunque tenemos verdes ahí abajo, ¿eh? Bien. Aquí nos cargamos todos estos rojos. Muy bien. Bueno. Muy buena jugada ahí, chaval, ¿eh? ¿Cómo se nota que sabes jugar? Vale. No sé jugar. Pero... Pero lo intento. Puff. Esto tampoco... Ah, este sí. Este aquí, ¿vale? Y este aquí. Más o menos. Ahora ya... Ya sí que me voy quedando sin ideas, ¿eh? Me voy quedando sin ideas. Puff. Ya verás tú. Ya verás tú. Aquí vamos a caer, ¿eh? Con todo el equipaje. Puff. Ahí, bien. Esto va yendo más rápido, ¿eh? No. Me equivoqué ahí. Bueno. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya. Ya empezamos más rápido, ¿eh? Uf. Qué churro. Vale. ¡No! Game over. Muy bien. Hasta aquí este gameplay de hoy. Vale. Lo hemos jugado gracias a este Mega Drive Classics para Nintendo Switch. Que es una... Es una maravilla. Una genialidad. Que lo tenéis disponible en todas las plataformas. Así que si os llaman la atención, pues ya sabéis. Lo conseguís. Y disfrutáis de un montón de juegos, ¿no? Unos 40 o 50 juegos. Hay una borrada aquí de juegos muy significativos. Y que, bueno, la gran mayoría de ellos están subidos aquí, en Atma Retro Games. Así que echarles un vistazo. No os perdáis ningún vídeo. A seguir disfrutando con los videojuegos. Gracias por haber llegado hasta este final de gameplay. Por darle a me gusta. Por suscribiros al canal. Por compartirlo en las redes sociales. Por estar muy pendientes del canal y de Atma Games. Y nos vemos en el próximo vídeo. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. ¡Yeah! Bueno, vídeo aquí en Atma Retro Games. Lunes, miércoles y domingo. Y en Atma Games, vídeo todos los días a las 4 horas, canaria.